¿Qué pasa? Amigo estoy molido, muriéndome por dentro, ¿por qué mi novia que me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, ¿por acaso fuiste injusto con tu amor? Amigo, ¿qué equivocas? Fui todo lo contrario, mi cariño hoy me mandé muy bien Yo quiero que te conozco, si quieres detallista, si obsequiaste algo, dímelo Amigo, ¿qué pasa? Ahora mi alegría se apagó Si me llevo a morir, por la culpa era ella, por la culpa era mi corazón Y se enamoró sin conocerla Y me llevo a morir, por la culpa era ella, por la culpa era mi corazón Que se enamoró sin conocerla Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Y me llevo a morir, por la culpa era mi corazón Si me llego a morir, por la culpa en Argentina, volverá a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, por la culpa en Argentina, volverá a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Y volverá a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, por la culpa en Argentina, volverá a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, por la culpa en Argentina, volverá a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Y volverá a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Andamos dándole duro a la ensayación, porque nos vemos este sábado aquí en nuestra casa. Esperemos que sea toda nuestra gente, todos nuestros paisanos, toda nuestra raza aquí de Huetado, Michoacán, en los alrededores. Este sabadito 23, este sabadito 23, no se lo pueden perder mi raza, es un super baile con los número uno. Así que todas mi gente, aquí andamos dándole duro con los muchachos, aquí también pilas. Y con los machos. Ok. Ahí les va el aprieto, dice, marcale, pompa camarón. Todos quieren esa prieta, esa prieta tiene el dueño. Y yo le di mi corazón, lléname a robar tu sueño. Y yo he saltado en su ventana, el lucero es mi testigo. Y no habrá quien me detenga, a que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman, te espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres, espero que seas sincera A las once de la noche, es hora que estén dormidos Y ahí te estaré esperando Para mirarte Y ahí no tengo mi vida No puedo No me parece mi viejita, no me quieres, se lo ha dicho Y sé que no valgo nada, que tengo todo No importa lo que digan, sé que mi prensa me adora Y si Dios me da licencia, ella va a ser mi señora Cuando tus padres se duerman, te espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres, espero que seas sincera A las once de la noche, es hora que estén dormidos Y ahí te estaré esperando A las once de la noche, a las once de la noche, es hora que estén dormidos Y ahí te estaré esperando 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 Una provista de lo que va a ser este sábado Así que mi raza A ellos queremos ver Porque vamos a ver muchas sorpresas Ese día Para todos los que traen Para todos los que traen Muchos chismes Que ya traen mucho amoroto Que wiri wiri Que el otro Ahí vamos a ver ese día Y vamos a declarar Todas las dudas Y vamos a dar cuenta De muchísimas cosas Todos ustedes A todas las razas Que no están viendo Que no se te a la tierra No le hacen Ahí nos vemos Ahí lo vamos a ver Yo creo Ahí van a andar Ahí van a andar Así que Ahí nos vamos a ver Para aclararles Todas las dudas De raza Mientras nos vamos Con otro muchacho Marcalo Camarón ¡Vamos! 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 ¡Vicinando! ¡Viviendo mucho a mi sol, ¡Aspendiendo su negocio serreosa! ¡Ahora ya tenemos el mundo! ¡Viva gente empoderosa! ¡Viva a América! ¡Como bien sabes que porque yo no voy a ministeriar ¡Con barbas y barbas y concierto aquí! Un saludo para todos, y a 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 todos. Un saludo para todos, y a todos, y a todos, y a todos, y a todos. Un saludo para todos, y a 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 todos. ¡Gracias! A toda la gente seguidora de la número uno de Tierra Caliente, por supuesto, para este 23 de septiembre, aquí en la Monumental Plaza, Monumental Plaza de Toros, Alberto Valderas de Huepao, Michoacán, un evento totalmente confirmado, mi raza, mi compasino, por ahí hay muchos, este, hay muchos, hay muchos chistecidos, ¿no, compadito? Hay muchos dimes y directes, pero ese día vamos a aclarar todo, que andamos desde la huerta Canarios, desde la huerta de los Canarios, echándole al ensayo, aquí molestando a todos los vecinos, el barrio alto, pero bueno, todo, 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 por entregarles un espectáculo de lujo este sábado, así que mi raza, no se lo pueden perder ese sabadito, sabadito 23, ese sábado va a sabadrín, así que, nos vamos a corral, hay jaripeo y hay baile, así que, con mi compa Angelito, revítate una rola, mi viejo, márcale, mi compa, camadón. Nunca, nunca te olvidaré, dice... Música 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 Siempre me llevo en cada uno de mis sueños Nunca te olvidaré, amorcito mío Porque yo te voy, yo te llevaré Dos, uno, uno Y ahí nos van a comentar quién creen que sea esta voz A toda mi raza, para que estén pilas Pongan atención a la orejita A ver si conocen esta voz A uno con la noche eterna, muchachos, dice Es sorpresa, eh Y si creen que la adivinaron Ahí lo miramos el sábado A ver si le adivinaron o no Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quisiera que llevaras mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Y así te esperaré hasta el nuevo día En todo el día voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Para pensar que tienes tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos al eterno de este mundo Regálame esta noche por favor Que yo no quisiera que no te puedas Maldita perra suerte me tomó Maldita perra suerte me tomó Quisiera que esta noche pueda eterna Maldita perra suerte me tomó No quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a determinar, y juntos al calmo de este mundo Regálame esta noche por favor, te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó, quisiera que esta noche fuera eterna Maldita perra suerte me tocó, quisiera que no te fueras Y para que descarme los botes, que ya se puede ver Tengo la baja apoya, también se encarga el vino Para cuando yo no pueda hacer esto Mis amigos que me toquen, como si estuviera de Dios Mis corridos de prima, se los voy a mencionar Maldita perra suerte me tocó, quisiera que mi casa Alguien me la espargizará, se trae un poco de mi boca Me quedará, al pensará, cuando esté en el cielo Maldita perra suerte me tocó, quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó, quisiera que no te fueras mis hermanos que vendrán a mi plaza unos fritas y cinturados para llevar con las copas que aquí me dieron la mano Si sucede lo que regresa cualquier robo volvó fino me diré que soy el que voy a tener que mentirlo si no pasó y se va pasó cuando estuve un niño que mi caca se te rinde yo no quiero con la fina policía se queda con el río con la mañana y va a ser con el río hoy yo llego cargada ya puedo no se convence de que pase el volvó fino por eso me compro por eso de la sencilla del simón de dar el aire adiviné a toditos mis amigos no se lo puede perder todavía hay lugar todavía hay lugar y si no los acomodamos uno arriba del otro no pasa nada el chiste es ir al baile porque va a haber muchas sorpresas va a haber muchos como fe le puedo decir que no se escuche tan feo va a haber mucho este mucho calladito va a haber mucho calladito ese día así que mi raza no se lo puede perder ahora nos miramos el sábado es un evento 100% confirmado aquí nos toca en la casa así que mi raza no se lo puede perder en nuestra casa y vamos a llenar esta plaza otra más a ver si ahora si dan con quien es nuestro artista secreto quien es la máscara eso que lo vamos a descargar nadie da los recaditos dice voy a mandarme un saludo para la nueva de México los estamos mirando a toda la gente que se está reportando a la gente del norte a la gente de la nueva ay pues la chica otra canción con la voz sorpresa dice otra canción con la voz sorpresa bueno muchachos a ver si así dan a ver si así dan queremos invitarlo nuevamente para este 23 de septiembre aquí en Huetado Michoacán mi raza todavía hay lugares para que estén por ahí pidan su reservado ya sé que ya casi está lleno pero todavía hay algún lugarcito todavía para que aparte su mejor localidad lo vamos a pasar perrocisísimo ese día ah por cierto no faltando los toros de los toros de Federico Figueroa comparito va a ser un espectáculo 100% garantizado así es que no se la vayan a perder va a ser va a ser una noche muy especial va a ser una noche muy especial para nosotros por supuesto también para mí así es que tenemos bastantes sorpresitas ese día no queremos que nos vayan mi gente ese día vamos a aclarar bastante dudas ese día nos la vamos a pasar de lujo ese día va a ser un día inolvidable mi compas ese día nos vamos a afiestar nos vamos a emborrachar vamos a tirar la casa por la ventana no le hace que paguemos otro rato ahí en el corral hasta que amanezca ese día yo me embriago verdad no sé si crean ese día yo pienso que también Trino se va a tomar las copas no, no, no no, no ¿cuándo? 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 a ver si cuando no ese día a lo mejor si no 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 y derrota será dice monito marcale copa camarón y échate un hito copa mulato ¿qué tal? las fuerzas de mi alma me abandonan porque de mi mano se cayó mi copa la fe y la esperanza se han marchado y estoy hundido en el fango de mi derrota tu imagen a mi ser aprisionado aprisionado por de tus recuerdos sigo aprisionero intento escapar de esta locura y por más que quiero sé que ya no puedo mi derrota mi derrota mi derrota no volverá a mirarte y la muerte se vendrá muy pronto algo a cañarme y entonces sabrás y entonces sabrás que ha sido la culpa chiquitita 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 después que te reproche la conciencia y arrepentida sientas mucho miedo sabiendo que tu amor fue mi desgracia igual que veneno fueron tus desprecios mi derrota mi derrota será no volverá a mirarte y la muerte de mi amor muy pronto a acompañarme y entonces sabrás y entonces sabrás que ha sido la culpa de chiquitita 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 ok mi gente mi gente lo vamos a dejar porque ya ya tenemos mucho rato ensayando ya nos vamos a ir a dormir así que todo mi gente no se los puedan perder este sábado 23 este sábado 23 aquí encontramos Michoacán en la plaza de toros Alberto Valderas y raza de un super jaripeo baile los ranchos de la candelaria el señorón el señorón Federico Figueroa así que mi raza no se los puedan perder y los número uno también van a estar por ahí los muchachos de acá en el musical así que no se los pueden perder mi raza un evento 100% confirmado toda mi raza ahí están los muchachos se inviten muchachos se inviten a la 23 13 a ver muchas gracias nos miramos el sábado el sábado 23 la 24 el sábado el sábado y el sábado y el sábado y el sábado ¡Oh, Padrito Manezco! ¡Oh, Padrito Manezco!